Con Familiar de Nariño promueve la primera Feria de Beneficios Una Sola Familia. Actividades académicas, formación empresarial y educativa, deportes y cultura se encontrarán en el evento a desarrollarse entre el 31 de mayo y 4 de junio. Va a haber una rueda de negocios, igualmente una feria empresarial y vamos a tener una parte académica también importantísima con un conferencista internacional, Pablo Di Meglio, que nos va a hablar sobre marketing digital Igualmente vamos a tener ahí la parte cultural que es importantísima para nuestro municipio y nuestro departamento con la Orquesta Sinfónica Juvenil, la Orquesta de Coros Infantiles y también la Orquesta Infantil Musical. Fundamental la Feria de Empleo a través de la Agencia de la Entidad a desarrollarse el 1 de junio. Va a haber una Feria de Empleo dentro de la parte empresarial organizada por nuestra Agencia de Empleo y obviamente patrocinada por el Ministerio de Trabajo. Acercarse va a haber igualmente la oferta de empleo y va a haber igualmente los buscadores de empleo y quienes también solicitan empleados con algunas características. en el curso de la Agencia de Metrona y si quieren lo hacemos Gracias.